¿Quién sabe? No sé, yo sé, no sé, pero ¿quién sabe? Ok Y aquí está el video que estoy editando, ahí está Mateo, ahí estoy yo Necesito poner algunas cosas finales, pero la verdad ya está casi listo Lo único es que creo que lo voy a dejar más corto porque está en 18 minutos y no, creo que 15 está bien Y bueno, ya terminé de editar, todo perfecto, se está subiendo, solo tengo que hacer la miniatura Que es algo que a mí me cuesta bastante porque no me puedo decidir fácilmente por una sola Es por eso que anoche me quedé súper tarde editando un video porque me demoré dos horas en decidirme por la miniatura No sé por qué Me acordé que ayer me sobró del smoothie de cheesecake de frambuesa Y entonces me voy a comer esto mientras se me ocurre algo para poner sobre mi avena Y bueno, aquí está mi avena, de hecho voy a hacer algunas cosas más en la computadora Pero ya está programado el video para las 4 de la tarde, pero aquí está mi avena Y ahora lo que se me ocurre es limpiar porque de hecho no he limpiado en todo el día y está todo un desastre Así que voy a hacer eso, ya no tengo que editar por hoy Y también en un rato viene Mateo porque vamos a ir a recoger unas cosas de la lavandería Nada más por ahora, creo, quién sabe, puede ser que no lo sea Ha estado lloviendo por las últimas 3 horas y no he hecho nada más interesante Ahora estoy preparando algo, pero estoy fingiendo preparar algo porque tengo ganas de, no sé, pedir algo o comer afuera Ya pasó mi periodo, entonces por eso estoy como más tranquila Ahora no tengo náuseas 24-7 y quiero comer afuera Pero no sé si eso pasa Adivinen quién tuvo un mental breakdown Yo Y todo el maquillaje se corrió Ok, y este es el make-up de hoy Súper sencillo, lo único que hice fue poner máscara de pestañas Un poco de gel para cejas, ni siquiera el polvo Y de ahí el lip gloss de Rihanna El gloss balm Y un poquito de corrector Nada más Súper sencillo, en serio Y rápido Porque no tenemos tiempo para más Quiero pensar, no sé Ok, oficialmente es el 16 de diciembre Ayer fue un día bastante extraño porque comencé a grabar Y luego no terminé porque vino Mateo Estaba tomando clases aquí De hecho Luego comenzó a llover salvajemente desde las 4 de la tarde Hasta, no sé, como las 8 de la noche 7 de la noche Muy extraño todo el clima Y hoy amaneció súper soleado Pero de nuevo De nuevo dice Tal vez llueva Y por acá tengo Este smoothie de caramelo salado Que ustedes me han visto hacer 500 mil veces aquí Al igual que la avena Pero creo que le puse una banana que estaba medio mala Y ahora sabe extraño Pero tengo que tomarlo porque sí Y de paso les voy a contar que estoy un poco nerviosa Porque mañana grabo un video en colaboración con Francisca Francisca del Pino Francita en Healthy Tal vez tengo que ir al súper en un rato Antes de que llueva Pero primero voy a adelantar un poco del video Que ya les digo que tengo que editar Y he estado procrastinando Procasti... Pro... Sigo con la misma ropa del workout que hice Porque no me he bañado Solo me lavé la cara Y traté de ponerme un poco de maquillaje Y también tengo que lavarme el cabello Entonces por eso me lo recogí así Pero bueno En resumen Eso es todo por ahora Yo voy a seguir editando Y tal vez les muestre un timelapse Quién sabe No sé Yo sé No sé Pero quién sabe Ajá Ok Ya nos vemos al ratito Y hoy tengo este outfit súper deportivo Súper cómodo Y funcional Esto lo compré en una tienda de segunda mano Casi todos de segunda mano Esto lo compré hace 500 mil años Pero se estira Entonces todo bien Sinceramente no quiero ir Porque está haciendo bastante sol Y tengo que subir una colina Para volver Con las compras No es que tengo auto Y voy así como que jeje No Tengo que subir una colina Razón por la cual nunca llevo mi celular Porque me da miedo Que me roben Porque también tengo miedo A que me roben a cada rato Entonces Sí De hecho la primera vez que me robaron Fue porque fui al supermercado Y de camino De vuelta Me robaron Me voy a ir Y voy a regresar En un segundo Para ustedes Al menos Ok Ahora es el siguiente día No me reporté Después de hacer compras Ayer Porque pasó algo bastante extraño Cuando yo fui A hacer estas compras Ustedes me vieron Estaba tranquila Todo bien Yo me cubro casi toda la cara Con la gorra Y la mascarilla Y no entiendo Por qué la gente Es tan extraña A veces Yo iba caminando Por una acera Luego un hombre Se cruzó a mi acera Luego yo me crucé De nuevo Porque me dio mala vibra Luego se volvió a cruzar Se desató mi zapato Y yo odio Atarme los zapatos En la calle Y casi nunca pasa Pero esta vez Tenía que hacerlo Porque iba a estar Caminando más Apenas salía Entonces Comencé a atarme el zapato Y este hombre Se cruza de nuevo A mi calle Había una señora Que tal vez Vio algo extraño Pero no sé No hizo nada Se fue Y yo ya sentí Que algo malo iba a pasar Traté de amarrarme el zapato Súper rápido Pero no pude Por suerte Siempre llevo una mochila Para llevar Mis compras de regreso Y el hombre Puso su mano En mi espalda La bajó Por suerte ya les digo Llevaba la mochila Que siempre llevo Y entonces Como no pudo bajarla más Solo me dio dos palmadas En la espalda Y me dijo Guapa Y yo así como Me quedé en shock Yo siempre me quedé en shock Cada vez que me han pasado Cosas similares Me quedé en shock Y a propósito Yo me demoré demasiado Comprando todo esto Y cuando salí El tipo seguía Por la zona Y luego me siguió Un rato Yo llevaba todo Entonces era pesado No era tan ágil Como cuando no tenía las compras Pensé en regresarme Cuando me pasó esto De la espalda Pero tenía que hacer Estas compras Para un video Que ustedes van a ver mañana Pero en serio No Fue una pésima experiencia Me quedé un rato En donde había una señora Con sus hijos Que estaban pidiendo dinero Y ya O sea Ahí me sentí cómoda Luego esperaba Que el tipo se fuera Y luego cuando ya estaba Ya pasando eso Y llegando a mi casa Un tipo en bicicleta Me dijo Qué bien puesto está ese Trasero Pero la palabra con C Que Karol G menciona En su canción Bichota Eso es lo que pasó ayer Luego hablé con mi mamá Hablé con mi novio Hablé con mi hermana Me tranquilicé muchísimo Ya estoy más Tranquila Pero sí Ahora ya no Ya no quiero salir a la calle Y espero No tener que hacerlo Sola Ya le dije a mi novio Que ahora va a tener que acompañarme Siempre Me gusta hacer mis cosas Me gusta salir sola Me gusta Estar con mis propios pensamientos Y ya Y peor a cosas así Como comprar Comida Pero bueno Es lo que se tiene que hacer Salir acompañada Siempre desde ahora Porque la gente Está loca Como sea Comencemos con el haul Aquí compré Mi leche de soya Favorita Es de esta marca Esta marca es española Creo Pero es súper súper rica La amo Me encanta poner esto en el café También compré bananas Yo no suelo comprar Nada de estos vegetales Que les voy a mostrar En el supermercado Los compro En una tienda Cercana local O en el mercado Pero ahora con todo esto La pandemia Es mejor evitar lugares En donde haya más gente Y en este supermercado Casi no hay gente Y se controla muchísimo Y la tienda El Granel También tiene almendras Pero yo esta vez Fui al súper Para comprar las almendras Otra cosa que compré En el súper Fue albahaca De ecoverduras Porque vamos a estar Haciendo pesto Pasta con pesto Estos aguacates Que ya supuestamente Están listos Porque Se me olvidó Comprar aguacates Que ya estén listos Antes Entonces Emergencia Esto también Es de emergencia Es una lata De frijoles negros Porque cocinar Los frijoles negros Se demoran Un montón Yo nunca había comprado Plátano macho O verde Que aquí en Ecuador Le dicen Y Hoy ya lo hice Voy a preparar esto Para el desayuno Miren el tamaño De este zucchini Es gigante Pero vamos a estar Usándolo hoy Y también Bueno Para el otro video Que ustedes ya van a ver Con Fran Este de aquí Es un pimentón rojo También tengo una cebolla Y de ahí compré Mantequilla de almendras Yo soy team Mantequilla de maní Pero una receta de Fran La mantequilla de almendras Es súper importante Entonces Mantequilla de almendras También tengo azúcar de coco Que no es algo Que me interese usar No compro la mayoría De estas cosas Porque siento que son Demasiado caras Y puedes tener Otras alternativas Que son Similares Entonces Yo cuidando Mi presupuesto No compro Este tipo de cosas Compro stevia O panela Por acá tengo tofu firme Que me encanta Compré este molde Para hacer chocolates Porque ni idea Quiero hacer chocolates Y lo vi Y dije ¿Por qué no? Estaba súper barato Pero me costaba un dólar También tengo la quinoa Que se va a utilizar En conjunto con los frijoles negros Por acá tengo harina de almendras Que es algo que tampoco Compro muy seguido Pero para la receta Esto me emocionó bastante Y ya de hecho Lo abrí anoche Y me estuve comiendo Un poco con mi hermana Pero son totopos Horneados De sanísimo También tienen como Unas galletas Que son largas Entonces Esto me va a servir Muchísimo Porque voy a estar Haciendo hummus Ya Yo me estoy haciendo Rollo Y estoy hablando Demasiado Lo último que compré Son cositas estas Para hacer muffins Porque también Vamos a hacer muffins Al menos Espero que les haya servido De algo este video En conjunto No sé Siento que Traten de salir Muy 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 Responsablemente Y aunque a mí Me cueste muchísimo Mentalmente No ver a muchas personas Porque ya les digo Yo sí Me gusta Estar con otras personas Porque luego Si estoy sola Comienzo a hacer Cosas raras O comienzo a pensar Demasiado Y no me gusta Ok Como sea Yo los veo en una próxima ocasión En un próximo video Bye Ya hice ese entreno De Gains by Brains Todavía sigo haciendo Este challenge De 24 días Y aunque solo fueron Como 25 minutos Me morí Señores Me morí Y necesito Comer ya Música Música Gracias por ver el video.